Tras las últimas tres muertes infantiles por dengue, el ministro de Salud Francisco Alavid informó que se ha decretado alerta epidemiológica en El Salvador y confirmó que hasta la fecha ya se contabilizan 139 casos confirmados y 187 egresos hospitalarios. Lamentablemente hasta esta fecha, específicamente 2 de julio, tenemos tres niños fallecidos y 27 niños hospitalizados, de los cuales básicamente cinco de ellos continúan graves. Esta es la última actualización hasta este momento. Además, explicó la importancia de reconocer la sintomatología para el diagnóstico temprano de contagios. Algunos de los síntomas más comunes y fáciles de identificar son dolor de cabeza, racha en el cuerpo, dolor muscular, náuseas, sangrado de nariz y encías. En la salud de los niños menores, los cuales están siendo el grupo más vulnerable que está representándose debido a que no se tiene defensas ante este virus y estos son los menores de 12 años. Actualmente tenemos la circulación en todo el territorio de los cuatro serotipos de dengue virus. Es muy importante recalcar, el dengue virus tipo 2 es el que tiene mayor severidad en la presencia de los cuadros, lo cual definitivamente no puede generar afectaciones mucho más o presentaciones clínicas mucho más severas que el resto de los serotipos del dengue virus. El ministro también informó que con el trabajo del Sistema Integrado de Salud, la Comisión Nacional de Protección Civil, cerca de 500 mil viviendas han sido fumigadas, se han realizado más de 150 mil inspecciones y eliminado más de 276 mil criaderos de zancudos, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.